Seguro has visto mis fotos en lugares súper fríos con nieve y te preguntas qué es lo que traigo puesto para no congelarme. Pues quédate a ver este vídeo donde te platico a detalle cómo le hago yo y también qué es lo que debes usar tú de pies a cabeza para no congelarte en estos climas tan helados. Cuando pensamos en frío lo primero que nos viene a la cabeza es preguntarnos a cuántos grados centígrados vamos a estar en el lugar que vamos a visitar. Aunque no lo creas esa no es la pregunta más importante. Lo que más importa es la sensación térmica que va muy relacionada con el clima. No es lo mismo estar a menos 10 grados centígrados en un día soleado que en un día nublado que en un día que esté haciendo mucho viento o que incluso esté nevando. O lo peor de todo estar en un lugar muy frío y que aparte esté lloviendo. La nieve como sea te la sacudes y no te moja. Con la lluvia no hay mucho que hacerle. Pero bueno vamos empezando este vídeo y para eso vamos a dividir el contenido en tres partes. Ropa, zapatos y accesorios. Todos son muy importantes así que no ignores ninguno. Empezamos con la ropa. La mejor técnica para no pasar frío y conservar el calor corporal es vestirnos usando varias capas de ropa. Trata que las capas interiores sean de lana o de fibras sintéticas y también trata de evitar el algodón. Esto porque el algodón absorbe la humedad y tarda mucho tiempo en secarse. La lana es todo lo contrario. Pero bueno ahora sí, la primera capa va encima de tu ropa interior y es lo que comúnmente conocemos como ropa térmica. Estas prendas se usan de forma ajustada y son dos piezas separadas, pantalón y camisa de manga larga. Por lo general son delgadas lo que da mucha libertad de movimiento. Estas prendas ayudan a conservar el calor por el material del que están hechas y porque van pegadas al cuerpo. Esta ropa térmica yo la compré en Decathlon. No es de lana, pero me funciona muy bien, especialmente considerando que solo pagué 200 pesos por pieza. La siguiente capa no es como tal para conservar calor, pero pues digo, nos tenemos que vestir, ¿no? En los lugares fríos por lo general los bares y los restaurantes tienen calefacción. Entonces yo que soy muy caluroso entro con todas las chamarras y pues me da calor. Entonces me las quito todas y termino con mi ropa normal. Encima de la ropa térmica, por lo general utilizo una playera común y corriente cualquiera que tenga en mi closet y unos jeans o pantalón de mezclilla. Aunque debo decir que los jeans no son la mejor prenda para el invierno. Esto porque igual que el algodón, absorbe la humedad y tarda mucho tiempo en secarse. Pero como hombre, ¿qué le haces cuando todos tus pantalones son de mezclilla? Digo, si tienes algún otro que sea de un material diferente, considera utilizarlo. Como mujer, me imagino que en tu closet tienes muchas otras opciones más, ¿no? En caso de que llueva, traigas jeans y quieras estar protegido, también existen este tipo de pantalones impermeables que puedes usar encima. Aunque para ser honestos, casi nadie los utilizaría en la ciudad porque esté lloviendo. Yo estos pantalones solamente los uso cuando voy a esquiar y me los pongo encima de los térmicos, aunque en ese caso no utilizo jeans. La siguiente es la capa intermedia. Aquí yo utilizaría un suéter o una sudadera cualquiera. Si hace más frío, entonces encima de esto utilizaría una chamarra de plumas sintéticas como esta. Ahora sí, por fin, la última capa, la cual tiene doble o triple función. Puede ayudarnos a conservar más calor, como rompevientos o como impermeable. Para esto yo tengo dos opciones. Si está haciendo mucho viento o está lloviendo, pero como tal no está haciendo mucho frío, utilizo esta chamarra. Es impermeable y tiene gorrito, pero como puedes ver es delgada y así que digamos, pues no es mucho para el frío que digamos. Entonces, si está haciendo mucho frío, la reemplazo por esta otra. Es mucho más gruesa, también es impermeable y también tiene gorrito. Aunque debo decir que esta es la prenda más pesada y más estorbosa de todas mis ropas de invierno. La ventaja de vestirse en capas es que te las pones y te las quitas según te dé frío o te dé calor. Yo a veces con la pura térmica y la chamarra de plumas estoy muy a gusto, pero luego a veces me da frío y entonces le echo la artillería completa. La térmica, el suéter, la chamarra de plumas y la chamarra exterior. Todo depende de qué tipo de actividad estés haciendo mientras estés en el exterior. Seguimos con los zapatos que son igual de importantes que la ropa, porque no importa cuántas capas de ropa tengas puesta. Si tienes los pies mojados, seguramente vas a tener mucho frío. Por eso mi recomendación es que utilices zapatos impermeables. No importa la marca, mientras sean impermeables es suficiente. Estas son las botas que yo utilizo, que son Goretex. Goretex es la tecnología más reconocida en cuanto a impermeabilidad. Goretex no es una marca de ropa, es la membrana que hace el zapato o la ropa impermeable. Aunque te tengo que decir que casi todo lo que es Goretex es muy caro. Si no los piensas utilizar muchas veces, entonces cualquier otro zapato impermeable te va a ser suficiente. Otra cosa, toda la ropa de la que hemos estado platicando y todos los zapatos pueden llegar a ser muy caros. Donde yo suelo gastar más mi dinero es en la chamarra exterior y en los zapatos. Pues es lo que yo considero clave para mantenerse seco y no pasar frío. Esto sin mencionar que unos zapatos cómodos para turistear son clave. Los accesorios es de lo último que vamos a hablar. Te recomiendo utilizar calcetines térmicos para que mantengas tus pies calientes. Si son de lana, mucho mejor. Guantes y gorro también son clave para mantenerse caliente, pues el frío siempre se siente primero en las extremidades. Existen guantes que son touch con los que puedes utilizar la pantalla de tu teléfono sin tener que quitártelos. Puede que suene muy tonto, pero si estás de viaje y estás utilizando tu GPS y tomando fotos, lo último que quieres hacer es quitarte los guantes para tomar una foto y que se te congele la mano. Los guantes touch no suelen ser impermeables ni tampoco suelen ser los guantes más calientes del mundo. Así que si vas a algún lugar muy frío, te recomiendo llevar dos pares de guantes para que por lo menos unos sean más gruesos o tal vez sean impermeables. Tal vez no vas a poder tomar fotos igual de fácil, pero vas a conservar tus dedos. El último accesorio es una bufanda común y corriente, pero que te ayuda un montón para mantener caliente la garganta y el cuello. Otra opción puede ser una bandana, que además del cuello, te ayuda a cubrir la nariz y la boca. Es más, con una bandana incluso podrías cubrirte las orejas y la cabeza. Y ahora seguro estás pensando, ¿cuánto tilichero se necesita para viajar en invierno a un lugar frío? Y sí, la verdad es que la ropa de invierno es muy voluminosa, pero de que se puede viajar ligero, se puede. Te dejo aquí en la descripción un video en el que me grabé empacando para irme a Europa 40 días durante invierno y logré meter todo en una maleta de mano. Última cosa, recuerda que cuánta ropa necesites usar depende mucho de la actividad que vayas a estar realizando. Si vas a andar turisteando en una ciudad con mucha calma, lo más probable es que necesites usar todas las capas. Por otro lado, si vas a estar haciendo alguna actividad física, por ejemplo, ir a esquiar, entonces vas a sudar. Y si usas todas las capas, hasta te vas a terminar desmayando. Eso sí, si vas a esquiar, entonces considera que si te caes, te vas a llenar de nieve y con el calor corporal la nieve se va a derretir, lo cual va a hacer que te mojes. Por eso en este tipo de actividades, usa todas las capas exteriores que sean impermeables para mantenerte seco. Y sí, yo cuando voy a esquiar, me caigo un montón. Ah, pero cómo me divierto. Sigue viajando, nos vemos pronto. Adiós.